Hola, buenas tardes Camilo, buenas tardes Paula, y también para todos aquellos y aquellas que nos están viendo en este momento en Notice Señales. La verdad es que estamos muy contentos de poder continuar con nuestra campaña de accesibilidad. Todos sabemos que la comunidad sorda se enfrenta a barreras todos los días y por eso nosotros como FENASCOL y todo el movimiento asociativo nos encontramos haciendo esta incidencia para que exista una toma de conciencia de parte de entidades tanto públicas como privadas. Esta toma de conciencia que llegue a estos cambios que produzcan la accesibilidad, porque el gran problema que como personas sordas encontramos son barreras en el acceso a los servicios o a la información, como por ejemplo el servicio salud en IPS, en hospitales, algo tan delicado como es una consulta con un profesional de salud, es un poco complicado y de manera histórica se ha mostrado que siempre se está acudiendo con familiares, con padres, para poder recibir esta clase de servicios. Es por eso que en la tarde de hoy hemos invitado a una referente de colsubsidio IPS. Nuestra invitada va a aparecer en este momento en pantalla. Doctora Verónica, la escuchamos, nos gustaría que se presentara, que nos contara quién es usted. Bienvenida a Notice Señales. Muy buenas tardes para todos, qué rico estar hoy aquí con ustedes, de verdad el honor es mío a ser parte de Notice Señales y me presento, pues ya todos conocen, mi nombre es Verónica Montoya, tengo ya 10 años trabajando en colsubsidio, yo soy médico de profesión y ahorita mi cargo en colsubsidio soy la jefe de experiencia del usuario y de mercadeo de la IPS de salud. ¿Qué significa esto? Que me encargo de que cada uno de nuestros usuarios pertenecientes a la IPS colsubsidio tengan la mejor experiencia cuando entran y tengan contacto con alguna de nuestras IPS de salud. Eso quiere decir que tenemos tanto la inclusión para las personas sordas como toda esta experiencia que generamos para todos aquellos que tienen alguna otra diferencia y no hacen parte de la población en general, eso que quiere decir. Todos aquellos que están en silla de ruedas, también las personas ciegas, incluimos a los sordos y pues cualquier otra de estas diferencias. La idea es generar en colsubsidio ese cierre de brechas y podamos ser todos iguales en accesibilidad y en derechos. Bueno, muy bien, qué importante es esta información que nos estás brindando sobre colsubsidio IPS y estos cambios que se están llevando a cabo. La pregunta es cómo surge la idea de la inclusión y que también que nos cuentes cómo ha sido este trabajo articulado con FENASCOL, esta sinergia entre ambas entidades. Bueno, realmente ha sido muy bonito, pero para contarles todo el contexto quiero contarles cuál es la dimensión de nuestra red para que veamos que el trabajo que hemos hecho con FENASCOL y con nuestra plataforma pues no ha sido menor. Entonces Colsubsidio Salud cuenta con una red de 50 centros médicos dentro de unas semanas tendremos 51 centros médicos distribuidos en seis departamentos del país, dentro de los cuales tenemos Cundinamarca, Boyacá, tenemos el eje cafetero, Bogotá, entre otros. Dentro de estos 50 sedes nosotros como IPS, prestadores del servicio de salud, trabajamos con dos aseguradores aliados principalmente y son Famisanat y Sura. A estos pacientes de los dos aseguradores nosotros como Colsubsidio en las 50 sedes prestamos los servicios. De estas 50 sedes todos son centros médicos ambulatorios, eso quiere decir de consulta de atención primaria y tenemos aparte siete clínicas de alta complejidad. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de nuestras clínicas en Colsubsidio que son propias se especializa en una enfermedad o condición de salud más bien. Como por ejemplo todo lo que es cardíaco del corazón va a la clínica 100, todos aquellos pacientes con cáncer van en la clínica 127, en la oncológica, todos aquellos pacientes que tengan alguna patología quirúrgica o sean maternas y con nuestros bebés recién nacidos a la 94 tenemos una clínica en una regional que es Girardot. Salimos hace poco con nuestra clínica oftalmológica que solamente tratamiento de ojos y de esta manera vamos personalizando nuestras clínicas. Pero todo esto se los cuento porque con los 50 centros médicos y las siete clínicas tenemos algo muy bonito que se llama la plataforma Servil. Nuestra plataforma Servil fue trabajada en alianza con Fenascol y nació toda esta bonita historia y realmente inició como un sueño para nosotros como Colsubsidio de buscar a un aliado que nos apoyara para generar esta inclusión y la accesibilidad a todas las personas que usualmente no tienen desafortunadamente en este país todos los accesos como debiera ser. Entonces en algún momento hablándolo con con Henry hablábamos de cómo un sordo se acerca a una clínica, a unas urgencias, a una central de salud así sea sólo atención primaria y no tiene privacidad. Entonces siempre va como lo acabamos de decir con un acompañante. Entonces pongamos que es un adolescente entonces tiene que ir con mamá, con papá o un joven que está viviendo solo y no tiene un respaldo de un acudiente y a veces a uno en temas médicos les da pena decirle delante de todo de un intérprete pues realmente la relación confidencial debe ser con el médico. Entonces nosotros viendo ese problema y esa dificultad en no darle esa privacidad al paciente sordo en este caso en específico pues pensamos aliarnos con FENASCOL y les contamos nuestra preocupación y les dijimos miren tenemos una población sorda de dos aseguradores realmente estos son los principales pero también trabajamos con Nueva APS con algunos usuarios en alguna de las regiones del país. De todas maneras tenemos este dolor con el paciente sordo y pues FENASCOL nos plantó esta maravillosa idea que es la plataforma SERVIR. Nuestra plataforma SERVIR es sencillamente un método de interpretación entre el paciente sordo y los médicos o prestadores de salud puede ser odontólogos y enfermeras. ¿Cómo funciona? Nosotros la tenemos dentro de cada una de nuestras sedes. Primero salimos con todos nuestros centros médicos para mi cenar, luego con losura y ahora lo estamos implementando en nuestras clínicas para que cada vez sea un poquito más accesible y más inclusiva nuestra atención mejorando la experiencia y claro ahora que ustedes tuvieron hace una hace unos días todo el tema de droguerías con la inclusión pues esa era la parte que nos faltaba para poder generar la experiencia completa de estos pacientes respetando su privacidad y dando un poco más de libertad a cuando quisieran acceder a un servicio de salud. Qué bien y eso que nos comentabas previamente acerca de nueva EPS, ustedes tienen convenio con ellos? Sí, la verdad es una información que recibimos hace poco, nos comentó una persona sorda que se acercó a un punto de atención de nueva pero resulta que no contaba con el servicio de interpretación, ustedes tienen convenio con ellos o ellos van por su cuenta. Entonces te cuento, nosotros tenemos prestación a algunos usuarios de nueva EPS, realmente el porcentaje de toda nuestra población no es mucho pero son estos usuarios que son autorizados dentro de la red por el subsidio, entonces si tú te acercas a un centro médico nueva EPS seguramente no está el convenio, pero si te acercas a un centro médico con subsidio que tiene el convenio con nueva EPS, sí, entonces realmente la plataforma está dentro de todos los centros médicos con subsidio y se prestan servicios para los usuarios de los diferentes aseguradores. ¿Dónde prevalecen estos convenios de nueva EPS con cual subsidio? En Boyacá y en Cundinamarca. En Bogotá tenemos muy poquita población de nueva EPS porque ellos tienen sus propias sedes de atención y pues no requieren de una red que les apoye, mientras que en estos departamentos como Boyacá y Cundinamarca la red de atención de nueva EPS a veces se manda a otros prestadores dentro de los cuales está cual subsidio. Cuando yo soy un usuario Boyacá y me atienden en una EPS de cual subsidio y soy nueva EPS puedo tener el acceso a esta plataforma, pero entonces para dejar claro es solamente dentro de los centros médicos con subsidio que atienden otros aseguradores. Ok, claro, es muy importante tener este tipo de información porque a veces las personas sordas no saben a dónde dirigirse y pues el objetivo de FENASCOL es poder mostrar esta clase de espacios que ya son accesibles a través del Servir, del Servicio de Interpretación Virtual y estimular que las personas participen y asistan a esta clase de espacios. Ahora, la pregunta es cómo crees que se puede contribuir con la toma de conciencia. Nosotros tenemos un reto que se llama sin accesibilidad no hay derechos y es para que las personas sordas puedan ser atendidas en diferentes espacios, entre estos el entorno médico. Entonces, cómo hacerlo para que se puedan recibir esta atención no solamente en estos primeros espacios sino también en las consultas. Entonces, no sé si de pronto llevan un dispositivo móvil allá a los consultorios o cómo se está manejando para que la comunidad lo conozca y sepa qué se está haciendo. ¿Qué han implementado ustedes? Bueno, nosotros dentro de todos nuestros centros médicos tenemos nuestro nuestros equipos para los doctores con una cámara de videollamada en donde podemos entrar y poder hacer también nuestras videollamadas y aquí por este lado se puede utilizar el Servir con nuestra cámara desde el mismo computador. Existen centros médicos que tienen tablets, tenemos un modelo de servicio dentro de nuestras redes que son las gestoras de servicio y asesores de servicio y ellos tienen el acceso a las tabletas y cada centro médico tiene una clave para poder entrar y poder darle este servicio a la persona sorda que llegue a cada una de nuestras sedes. En caso tal en donde por ejemplo hay regiones en las que tenemos lugares un poco apartados en donde no tenemos las tablas, dentro del mismo servicio por medio de un celular lo podemos hacer, el médico lo puede tomar, la misma gestora, la idea es poder entrar a la página y tener la clave. Eso sí es súper importante, cada una de nuestras sedes tiene una clave de acceso para que nos podamos conectar y cada una de nuestras sedes pueda tener como esa accesibilidad primordial para ese paciente sorda. No se comparten los accesos, es un acceso por cada una de las sedes. Ok, y es que mira que nos están dejando los comentarios acá en nuestro Facebook Live, hay una persona sorda que se llama Mauricio Suárez, él allí nos ha dejado como comentario, dice buenas tardes señora Verónica, mi nombre es Andrés Mauricio, soy una persona sorda y estoy afiliado a la EPS Famisanar que tiene convenio con ColSubsidio, me gustaría saber si ustedes puedo contar por ejemplo para mis controles de cardiología, puedo contar con el servicio de interpretación virtual porque resulta que yo tengo controles cada tres meses puedo contar con ese servicio, eso es lo que nos ha dejado Andrés Mauricio. Sí me dice, sí Andrés Mauricio, sí, si tú eres Famisanar con convenio ColSubsidio y te atienden en la red ColSubsidio, sí, seguramente ahorita me dices que tienes controles del corazón, debes hacer parte del programa Latir en donde nosotros tenemos cuatro centros de programas, si están dentro de estos calle 63, USAQ, la calle 26, puedes tener la accesibilidad a la plataforma Servir, en donde cuando te acerques. Dice que es en la calle 63. Perfecto, allá tenemos nuestra tema de Servir, nuestra plataforma de Servir con la gestora de servicio, en donde allá podrían tener todo este sistema de interpretación virtual con Servir. Perfecto, perfecto. Bueno, ya le respondemos aquí a Mauricio Suárez, Andrés Mauricio Suárez, que nos deja su pregunta. Y la última pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es el compromiso de ColSubsidio hacia futuro con la accesibilidad y, por ejemplo, con el reto que nosotros tenemos de accesibilidad hacia futuro? Bueno, creo que el reto se liga mucho a nuestro compromiso porque, aunque yo les esté contando todas estas cosas tan bonitas, este sueño que gracias a Henry se nos ha hecho realidad, él nos acompañó a Pereira, donde también hicimos el lanzamiento de Servir dentro del departamento de Risaralda y hemos hecho varios lanzamientos y no es tan fácil para nosotros como institución movilizar a la persona, al médico, médicos, enfermeras y odontólogos, de que utilicen la plataforma. Nuestro reto cada vez es mayor porque somos seis mil empleados en salud ColSubsidio y hemos empezado a movilizar, a hablar de inclusión, a hablar de este sueño de la experiencia, a hablar de que todos somos iguales y aquí, por más diferentes que seamos en algunas cosas, al final seguimos siendo seres humanos y seguimos, todos sentimos igual, vemos igual. Bueno, todo este tema tan lindo que es de humanización y empatía con el usuario, que esa empatía no es más de ponerse los zapatos en el otro, sino entender las problemáticas, entender el contexto del otro, no es tan sencillo. Creo que el reto y ese compromiso es poder darle la vuelta a este concepto de que son distintos, me toca hacer algo, me toca abrir una plataforma, realmente es lo más sencillo, es un, el servicio de interpretación virtual es muy sencillo, no hay que darle muchos clics, pero tal vez estas tasas tecnológicas que varias de las personas y profesionales, y tengo que aceptarlo, lo hacen dentro de nuestra red, es como ese compromiso cada vez más fuerte, ya hemos logrado que la mayoría de nuestros centros médicos famisanar, se apeguen a la plataforma, como, como bien les conté al principio, iniciamos con estos primeros centros que son alrededor de 38, luego con los de Sura, y con Sura estamos haciendo un trabajo y ahora pues iniciar con las clínicas, nuestro compromiso y nuestro reto gigante de accesibilidad es hacer que cada una de estas clínicas que yo les estoy contando, como la cardiovascular, como la oncológica, como la 94, que es la materna, la clínica Roma, que es la que queda en la ciudad de, en la, en las, bueno, en la ciudad, localidad, en el barrio Kennedy, en la localidad de Kennedy, nosotros podamos generar esto y creo que el reto más grande y este compromiso es lograr que el ámbito hospitalario se dé esa transformación a lo que está haciendo el ámbito ambulatorio, que aunque hemos dado pasos grandes, todavía nos quedan unos tuerquitas por ajustar para contarle a todos nuestros seis mil profesionales que esto no es difícil, que estamos generando beneficios, que estamos haciendo, estamos dejando huellas social también, porque estamos haciendo que todos seamos iguales y tengamos la mejor accesibilidad para tener mayores derechos. Entonces, en eso está nuestro reto, en eso está nuestro compromiso, nuestro reto este año es poner las clínicas todas con nuestra plataforma Servir, cambiarles la mentalidad a nuestros médicos y sobre todo a los especialistas que a veces como que son un poquito más difíciles que los generales o los que hacen medicina básica, odontología básica, pero bueno, nada es imposible. Ya dimos un paso gigante, ya tenemos todas las claves de accesibilidad, ya hay gente que nos conoce, el despliegue que hicimos en Risaralda con Henry fue bastante grande y por eso pues Sura nos adora tanto a FENASCOL como a Colsepsidio porque hemos podido dar un bienestar grande a la población sorda de ese sector. Sí, qué bueno, muchas gracias Verónica también por ese compromiso tan bonito de parte de ustedes. Así que pues a todas las personas que nos están viendo, a la comunidad sorda, a personas oyentes, ustedes ya están viendo que Colsepsidio está totalmente comprometido con este tema de la accesibilidad. A veces uno piensa que toda la carga se le da enteramente a la entidad, por ejemplo en este caso a Colsepsidio. Ahora depende desde la comunidad sorda que sigan haciendo esta clase de incidencia con las demás EPS para que se pueda llegar a este tipo de accesibilidad en otros espacios, no solamente Colsepsidio y que de esta manera pues vayamos cambiando los paradigmas y vayamos cambiando también en las regiones. Muchísimas gracias Verónica. Algunas personas sordas nos preguntan en este momento acerca de cuáles son los puntos en los que se cuenta con servir. Si quieren conocer los puntos de Colsepsidio que cuenta con servir, les mostraremos como los encuentran en la página de FNASCOL. Veámonos. FNASCOL. Como lo vieron, pueden ingresar a la página de FNASCOL y allí encontrarán la lista de estos puntos del servir. Verónica, creo que tienes algo más para comentarnos. Adelante. Quería que toda esta audiencia me ayudara ya que conocemos los puntos del servir y me ayudara a cumplir este reto y este compromiso que a veces no es tan fácil o a veces por los afanes y los apures del día de ver una consulta y otra, se nos pasa. Y es que si cualquiera de ustedes que es afiliado a nuestra red con nuestros aseguradores aliados y ya vieron ahí en la página tenemos en donde están los puntos y llegan a un punto y no les ofrecen la plataforma Servir, pueden pedirlo. ¿Dónde está mi gestora de servicios? Yo sé que aquí hay plataforma Servir, una interpretación virtual, entonces yo quiero hacer parte de esto. Pídanlo sin miedo, es para ustedes. Entonces creo que así nos ayudamos ustedes y nosotros a generar un poco más de equidad y de que esto que estamos generando tan bonito se haga cada vez más popular y no nos dé ni miedo ni pereza de generar este tipo de cosas. He encontrado dentro de mis profesionales que dicen, pero a mí me da susto y qué tal yo no le entienda y qué tal. Pero creo que probando la plataforma y ustedes como nuestros usuarios exigiéndola también ya que lo conocen, pues podemos hacer una gran alianza. Eso era lo que quería decir y muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues por esto que nos estás comentando, es supremamente importante porque a toda la comunidad sorda que está conectada con nosotros hoy, la accesibilidad no es un favor, no es una ayuda, la accesibilidad es un derecho, que con subsidio en este momento está garantizando que si ustedes encuentran esas barreras, como ella lo dice, comentenlo denúncielo para que puedan contar con este servicio. Muchas gracias por esta charla que hemos tenido hoy, Verónica. Doy paso entonces a Camilo y a Paula. Muchas gracias por toda esa información en la entrevista que acabamos de ver con subsidio. IPS es una organización que destacamos por su accesibilidad. Recuerden, estamos en la campaña sin accesibilidad no hay derechos. Veamos el siguiente vídeo sin accesibilidad no hay derechos. Sin accesibilidad no hay derechos. En los diferentes contextos como el financiero se dispone de servicio de interpretación para la atención, las pantallas informativas tienen el recuadro de interpretación de lengua de señas o solo se cuenta con información audible. En el médico la atención o el examen médico es en lengua de señas. Los llamados del turno son por un parlante. En lo jurídico se dispone de intérpretes de lengua de señas oyentes o intérpretes sordos, abogados permanentes o abogados especializados en la atención a las personas sordas. O en lo educativo se cuenta con docentes, intérpretes, modelos lingüísticos, docentes bilingües, entre otros apoyos. Además, la información es en lengua de señas. O en el contexto laboral, luego de entregar la hoja de vida, la entrevista de trabajo es mediada por la lengua de señas. En las situaciones mencionadas hay accesibilidad. No, sin accesibilidad no hay derechos. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Vamos, pongámonos la camiseta de la incidencia. Gracias. 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 Gracias.